Acciones desplegadas en desarrollo de la estrategia Argenta diseñada por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado para afectar las finanzas de las organizaciones ilegales y del narcotráfico permitió identificar 98 bienes de presuntos integrantes de la organización criminal Los Costeños que delinquen el Atlántico y otros departamentos de la costa caribe. Se trata de 11 sociedades, 17 establecimientos de comercio, 44 vehículos y 26 inmuebles entre rurales y urbanos ubicados en Puerto Colombia, Baranoa, Tubará y Barranquilla Atlántico cuyo valor se calcula en 27.900 millones de pesos. Labores de policía judicial indican que las propiedades habrían sido adquiridas con dinero producto del cobro de extorsiones y de la usurpación de tierras, delitos cometidos en Barranquilla, Puerto Colombia y Soledad Atlántico. En este sentido, el Grupo Especial para la Investigación de Delitos Económicos Financieros, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales y el Grupo para la Persecución de Activos Ilícitos, GRAY, del CTI, afectaron con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio los bienes que harían parte del patrimonio ilegal de la estructura criminal. La Fiscalía habla con resultados.